A ver, a ver, Yajiko, Yajiko viene con su mazo de Baldein, que es lo mismo de siempre, pero con dos Lolas. Va, correcto. No lleva la del aeropatín para buscarse al dios. Yo aquí, por ejemplo, llevaría solo uno del páramo y una Lola, a cambio de llevar dos aeropatines o algo por estilo. Simplesio, como le gusta esa y sí, Simplesio. A mí el Preciosaurio no me termina de gustar, pero hay que reconocerlo que te puedes sacar dos puntos de daño, una evolución gratis al final de la partida y tal. Le puedes sacar partido al Preciosaurio, prácticamente siempre. Y si te lo robas con el dios, es muy, muy gratis jugarlo. Pero claro, es una carta que, de otra forma, en este mazo no le sacas partido. Le sacas partido exclusivamente en el turno que la evolucionas. No tienes ningún tipo de descarte. ¿Encarro con el real? Sí, que se vaya con el Hulk. Sí, Jorge se me va. Pero bueno, vemos que al menos en SAO está triunfando tener muchas Lolas por mazo. Y también varios guías del páramo. Yajisco solo lleva dos, pero hemos visto a gente que lleva muchos más. Y a ver, su mazo de... ¿Vale? Es una variante con Slay, no me desagrada. Está bien. Y lleva el Murciélago. ¡Qué rico! Lleva un Murciélago, sí. Un poquito de... Recordemos cómo hemos entrado en el 2020, esa carta del Murciélago. Pero está muy bien porque potencia muchísimo tanto a Neum como a Mono. Es una carta que habilita muchísimo la mecánica en Mono. Y siempre hay que tenerla presente. Tiene el problema de que su aumento... Entra en conflicto siempre con Mono. Pero bueno, que no está mal en sí mismo. Y obviamente tiene ángeles y pesadillas. Lo bueno es que fíjate que como no diversifica en el tema de cartas de natura, pues se asegura que mínimo... Tiene un 33% de posibilidades de que no le toque la carta que él quiere. Ya está. Y una única copia del tío que mata a una potenciada. Lleva a Ameth. Una copia de Ameth. Muy interesante. Y el resto, pues no veo ninguna variante así importante. ¿No? No. Ameth y el tipo este que mata. Sí, ha quitado una copia del que mata a potenciadas y ha puesto una Ameth. No está mal. A mí Ameth me gusta más que eso. Lleva a dos copias. Lo veo bien a base de la tercera copia. Así te hace de sobra. He inseado muchas lolas en Niterlandia. Es que este mazo también es bastante inamovible en todo lo que le puedes meter. Ya que no lo puedes sacar más partido. Ya está muy... Y es que en Magna Gigante incluso lo usas para robar prácticamente siempre. Y siempre. El 90% de Magna. O sea, 99. Bueno, al menos estamos viendo que Yajiko pues no innova tanto como su compañero. Y los casters que no saben el lore de Princess Connect. No os veis el anime de vuestra empresa preferida que os está pagando. ¿Qué hacéis con vuestras vidas? A ver, Kaiser yo no la veo en este mazo. Pero que es una carta que de por sí puede ganar. O sea, no... Tampoco... Tampoco dolería ver a alguien con Kaiser. Es una carta que es prácticamente inútil a no ser que la juegues en el turno final. Pero si la juegas, hey, puedes reventar la partida. ¿Quién sabe? Normalmente, los que lo llevan por una es para robar, ¿eh? Obviamente. Y tampoco es que... Si en turno 1 no está mal, pero ya está. Porque es una carta mal. A ver, la llevan para robar. Y por si acaso de que llegues a un turno tan estúpido en el cual no has podido desarrollar absolutamente ninguna de tus mecánicas. Ya sea de la modestia, ya sea de que tengas mesa constante, o Sion, o lo que sea. Entonces, en ese momento hay desesperación absoluta. Y tiras a Kaiser, pero... En el maestro incluso sí que puede llegar un turno real. Cuando empiezas a ir todos los turnos, con el Valfama te cura un montón, pero en este es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Bueno, aquí nos al compañero de equipo, que es a Fether. Y este lleva una pequeña diferencia, que lleva a la gatita. La gatita, que recordemos, es una carta bastante decente, ya que tiene vestida de serie y cuesta 2. Y que puede habilitar muchas cosas. Y ayuda a que Modestia Absoluta, si la juega, hace algo desde la mano. Correcto. Que por eso la llevan por uno. El único problema es si te llegas a robar esos artefactos desde el mazo. Pero claro, son como artefactos muy baratos. Así que tampoco te dolería. Malo. Lo único que sí, que solo estoy bien... Ah, no, lleva dos de lleno ahí a la derecha. No me rayéis poniéndolas por separado, cabrones. Pero si lo están haciendo por dos son así. Si ves por uno, tú piensas estar por ahí en otro lado. Me destruyen las pocas neuronas que tengo habilitadas para un directo deseado. Pues todo queda, ¿eh? Así que... No, no, sí. Hemos visto el primer enfrentamiento. Al menos el primer enfrentamiento no ha gastado neuronas porque ha sido alguien corriendo contra un muro y alguien que no lo ha quitado de mi medio. Ya está. O sea... Plastilina. Y a ver este enfrentamiento porque ya es... Compañeros de equipo se conocen, ha entrenado entre sí. Los mazos son muy similares entre ellos. La selección de clases... Estaba viendo que por lo menos ahora mismo no hay mucha variedad. Y aquí está la variedad. Madre mía. Wow. Máquina de forestal. Oh, yeah. A ver, veamos algo. Este mazo le rota todo, ¿no? Menos las cartas que fueron baneadas en el día 1. No, no, no. No, han sacado algunas cartas nuevas. Quizá le rotan menos que a otras clases. Sí, pero a ver... Hay alguna carta que es importante que rotea. El elfo mecánico creo que rota. Clef también rota. El goblín, el aeropatín... No, el aeropatín no rota, ¿eh? Aeropatín, ¿no? Ah, vale. Lo bueno es que si Damian te lo robas con el dios... Eso es una destrucción total. Damian robarte con el dios es una destrucción absoluta. Y la reina elfa esta, que es una casiopea impostor, está muy bien. Es muy buena esa carta, ¿eh? Aparte, es que fíjate que en este mazo tampoco tiene grandes tiendatarios de evoluciones. Tiene a Clef y a ella. El resto hacen las cosas por sí mismos. Tal vez el elfo, el elfo dorado, que fue también nerfeado por el tema de que también te roba otra carta al ser evolucionada, pero... Y te nerfaron en la reducción de cómics. Sí, ahora solo roba. Que tampoco es tan mal. Es que antes era estúpido. Claro. Antes Damian valía 6 y entonces sí que era... Es que era curva, absoluta. ¡Imperial! ¡Imperial! Y macho y no a 5, ¿verdad, 6? ¡Ay, Dios mío! Que es un imperial y no un imperial normal, sino que es un imperial de Levion. De Levion parte a cara, ¿eh? Lleva bastante... ¡Uf! Esto... Esto... Cuidado, porque esto... Todas las cartas aquí son un problema. Tiene que salirte la curva. Es el mayor problema de este mazo. Pero como mínima antes de salga, tienes evoluciones por un tubo. Tienes asaltos al final del mazo. Tienes a la nueva que vino, la de coste 5, que también... Ella puede evitar un daño si la juegas con aumento de evolucionar gratis. Tienes al Gino, que también tiene evoluciones gratis. ¡Uf! ¿Qué soldados lleva para la nueva? Que vea yo. Pues no me fijo... De la nueva expansión, ¿dices? No, soldados, soldados. Porque la coste 5 te roba soldados. Kagimetsu y el 3-3, ¿no? Kagimetsu, lleno... Y ya está, ya está, que no lleva más soldados. No, y la 2-2, bronce, no soldado. Yo creo que sí. No. Son todos el Gino, ¿no? Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es solo te robaron todo. ¿Vale? Está pensado... Pues es para robarte el Kagimetsu. ¿No es el Kagimetsu o el... Ah, o Gelt. ¿Kagimetsu o Gelt? Sí. Aún así, es un mazo con mucho Levion y... Es muy agresivo para salir. Fíjate que lleva el Goblin incluso para atracar. Esto es para atracar, pero vamos, sin piedad. Y no solo eso, también hay el hechizo en el cual te da Yurius. Ahora que se juegan tantas cosas, Contradimensional puede ser muy doloroso. Porque Yurius, Contradimensional, mínimo se va a comer un daño. Porque todas las cartas está jugando varias combatientes por turno. Y en Máginas también. El tigre es ahí, tío. El tigre. El tema es que puede ir muy, muy rápido con este mazo. Aún así, este señor, Southfeder, es el Believer del grupo. ¡Y le han quitado Levion! Le da miedo, tío. Le da miedo esa agresividad, tío. Se ha asustado. A ver, va con un Natura de Dracónico. Que no puede limpiar grandes cantidades de bichos. Limpia un único bicho con mucha fuerza. Pero si te meten grandes oleadas constantes, no podría llegar a limpiarlo. O sea, porque es un mazo que como le salga bien, te puede ganar al 5. Y no quiere eso. No, aparte, fíjate. Es que la clase de mazo que tiene Yurius son... Dracónico mata un único bicho. Vampírico y dimensional llenan mesa. O sea... Pero el mismo Dracónico no va... Tiene bastantes curaciones y formas de limpiar. Y ese sería el peor, pero... El... Los otros, no creo que tuviese demasiados problemas cuando se le vio. Pero bueno, se ha asustado. No entiendo. También es un mazo que no estás acostumbrado a jugar contra él. ¡Oh! Tenemos webcamps. ¿Lleva el girocópter o shoutfeder? El caster diciendo... Tenemos el rotation. Referiéndose al ventilador. Bueno, bueno. A ver, era lógico que se quitar ahí la... La oruga se la podía haber dejado. Pero bueno, él... El legendario tiene que quitarse la sí o sí. Y Yajiko tiene una mano horrible. La mano de Yajiko es terrorífica. Al menos maquina, Fender ahora puede poner dos bichos. Mira, mira, mira. Bueno, está mal, ¿eh? No, no. Sí, está muy bien. Recordemos que el escarabajo... Si hay una máquina al lado... De impacto gana más uno, más uno todo el rato. Fíjate que no se complica la vida. Dice, yo tengo que bajar bichos y pegarle a la cara. Esto no... Esto no hay más. Me gusta, me gusta eso. ¿Con qué le va a responder Yajiko? Porque si le juega el velociraptor... El escarabajo se lo carga. Tiene que usar tiranosaurios y matar algo. Pero solo puede matar unas cosas. Sí, solo puede matar al ángel dual. Sí. Bueno, puede matar a cualquiera. Pero en el general es el más llamativo. Aún así, matar al escarabajo podría ser una opción. Por el hecho de que... De impactos puede crecer. No tiene miedo, no tiene miedo. No tiene miedo. Oh, y tiene a Cliff. Y tiene a Cliff. Y un poquito más de daño a la cara. Que siempre... Siempre es agradable. Podría incluso no haber limpiado. Pero a ver... Que eso me lo he cerrado. Tampoco es una gran amenaza. Si fuera un terolátido, pues sí. Pero... Ahora Yajiko tiene un gravísimo problema. Activa sus impactos. Ahora Yajiko tiene un gravísimo problema. Porque... Podría dedicar el turno a poner un árbol en mesa. O puede tirar un núcleo y siente el turno a hacer doble rampeo. Pero claro, se está comiendo todo el rato daño. A ver, luego se va a curar con el ángel. Así que el núcleo tampoco lo veo a cambiar. Sí, pero a ver. Se va a curar de dos. No sé yo si está con demasiado miedo para ello. Recordemos que si tiene una mesa muy llena. Sea Fether y no será limpias. Puede entrar la legendaria. Y la legendaria hace mucho daño. Y Cliff también hace daño a la cara. Vale, va a hacer doble rampeo. Es el rampeo, hombre. Se va a entrar a tu cerebro. El problema ahora es que es porque ha jugado el draconico. ¿No lo veo? No tiene ninguna jugada aquí buena. No, va a meter lo máximo posible en la mesa y ya está. Tampoco se puede deshacer demasiado la mano. Bueno, el siguiente turno es que tiene un buen turno. Que es ángel más lo otro. Más el asalto. Lo que sí, se estaría quedando sin mano. Y recordemos lo que pasa con Forestal cuando se queda sin mano. Vale, aquí vamos. Que puede pasarlo muy mal. Sí, en el turno va a ser doloroso, ¿eh? Sí, aquí Cliff tiene que morir, obviamente. Y supongo que matará al ángel dual. Parece que no, pero... Todo debería hablar, Cliff. 5, 7... 7, lo deja 5. ¡Oh! Dile Damián para luego rematar la partida. Sí, pero tendrá que tener mesa para entonces. Bueno, no, digo rematar la partida con Damián solo, ¿eh? No... Sin mesa, sin mesa. Aunque pasa que, claro, se va a curar el señor dragón, seguro. Sí, pero las curaciones de dragónico son muy pequeñas para el daño que está recibiendo constante. Y no puede limpiar tanta mesa. Bueno, ya no son tan pequeñas. ¿Pero lo va a comer todo? Sí, tienes que comerlo todo. ¿Hay algún top 10 que le dé letal? No. ¿A Shalfeather le dices? A Shalfeather, sí. Yo creo que no, ¿no? No hay nada. Y menos ahora. O a esa habilidad cuando entre en mesa definirá la partida. Uh, qué doloroso. Yo creo que... No ha tocado a Valdain, por lo tanto, le va a ganar en presencia en mesa. Sí, sí. Es que va a ganar en la mesa, ya está, ¿eh? Lo que sí puede hacer ahora mismo es jugar el Velociraptor y evolucionar con el mayordomo al dios. Y ya esa mesa no creo que la pueda limpiar. No, sí es que ya ha ganado ya Jicco. Con la mesa nada más. He de que incluso baja un bicho mapado para ganar el siguiente turno. Y los castes se lo pasan muy bien, ¿eh? Hombre, ellos están disfrutando. Empieza... Tú, si te dijeran, te vamos a pagar por castearse-ao. Ah, ya va. Yo creo que también estarías feliz. Sí, estoy disfrutando yo y... Y ahora me voy a ir cobrando. Nah, esta partida está perdida ya. El turno de llenado completo de mesa es imbatible. Ya está. No, se ha rendido. Se ha rendido. Acabo. Sí. Doble rampeo en la mano. Falta un punto de daño para matar. Sí, un punto de daño le falta para matar. Qué pena que Damián pegue... Solo a las ahí. Es que es de Dios y de inmortal ahora mismo. Y no tiene mano. Es que una de las cosas que tiene jugar muy agresivo es que te quedas sin mano muy rápido. Y aquí lo hemos podido apreciar. Fíjate que no es que se haya tirado muchas curaciones de dracónico, pero han sido las suficientes como para que no pueda ganar Chalf Fidel. Las suficientes. Parece que no, pero con que te curas 4 o 6, muchas veces te sale del letal de un agro. Bueno, contra casi cualquier mazo que sea de ganar rápido. Porque si ganan rápido, gastan muchos recursos muy rápido también. Y como tengan que mínimamente defenderse o responder, ya pierden el focus y ya no pueden recuperarse. Y repite con el de Forestal. Sí, tiene que ganar con él. Es lo que pasa cuando lo llevas. Hombre, todo eso de hecho. Yo hubiera abierto... A ver, primero, no iría con esos mazos a un torneo. Pero si fuera con ellos, hubiera abierto con el de Dimensional en lugar de con el de Forestal. Aunque claro, supongo que habrá querido primero abrir con el más difícil de ganar. Él piensa que su mazo de Forestal puede ganar. A cualquiera. Es como el padre que piensa que su hijo es el mejor del equipo de fútbol. Y por eso le anima un montón e insulta al resto de los jugadores. Es algo así. Bueno, no va a ir tan rápido como la partida anterior, pero tiene una curva bastante decente. El que sí que es indecente es lo que tiene Inyajiko. Que tiene... Va segundo. Va segundo y mira lo que tiene. No va perdiendo mano mientras va sacando bichos. Eso es muy importante. Es más, va a ganar mano. Exactamente. Sí, juégala. No pierdo nada por ello. Ay, que tiene ahí el eso. Ay, que asco. Mira, Damián. Damián, Damián. Que poco duraste, padre. Como una... Unas pocas horas. Duró pocas horas. A ver, ahora pesadilla no creo que la use. Usaría el murciélago, ¿no? Aunque pesadilla llama un montón. El murciélago te asegura la neum casi al 100%. Porque no te van a matar el murciélago y todo. Yo diría el murciélago. Aunque no te va a matar nada porque... Eh, agro. Aunque... Puede que sí que te limpie la pesadilla por miedo a neum. Pero el murciélago no te va a limpiar. Si salen dos máquinas, te la va a limpiar. Si juegas el murciélago, no te la va a limpiar. Esa es la diferencia. Pero claro, estás a 20 de vida. Estás a 20 de vida sabiendo que en el siguiente turno te puedes jugar una neum. Pues yo no lo veo tan mal porque puedes jugar el murciélago. Si no te lo matan, lo estampas, evolucionas una de las máquinas y pegas. Y neum está evolucionada. También pega. Limpiarías tres bichos potencialmente. Yo creo que el murciélago es la mejor opción ahora mismo. Me gusta bastante, man. Ahora hace 3-3. Ahora juegas la dorada, imagínate. La que necesitas evolucionarla para que sea algo. Ahí está. Es que no falla. Pues nada, le acaba de poner un target muy rico. Es que el murciélago yo creo que no hubiese limpiado todo. Porque ahora un mazo agro dice, ¿es que voy a gastar todo mi daño en limpiar ese murciélago? No lo hubiera hecho, ni loco. Ni loco lo hubiera hecho. Pues... Aunque bueno, hacerle un con Evo tampoco es tan malo, ¿no? Ya, pero estarías dando tú una Evo. Cuando la fuente era gratis. Pero como en casa dio casas, ¿no? Sí, obviamente. No han sacado todo el valor. Y no has progresado a la misma velocidad que hubieras progresado si hubieras jugado el murciélago. En cuestión de máquinas muertas. Son tres máquinas lo que hay ahí. Vale, ahí Cleve tiene que morir. Eso es un target que no se puede ignorar. Y la mano desafida era buena, ¿eh? Y ahora Casio. La voy a llamar Casopea, lo siento. Me niego a pronunciar su nombre tan largo. Me puede llamar la Reynona, siquiera. No, también es una buena opción. La Reina del Bosque. La Reina. Pues está obligado a jugar al demonio. A ver dónde caen los tics, si cae en el Goblin. No, a la cara. Bueno, aquí tiene que matar al 2-2 y al 4-4. Es que se ha ralentizado a sí mismo Yajiko, ¿eh? Tiene una buena agresividad ahora a Saffider, ¿eh? Sí. Que si no se hubiera ralentizado tantísimo Yajiko, ahora tendría que estar respondiendo Saffider. Mira, 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 mira. Esa es perfecto. Qué buena jugada. ¡Dos orugas! ¡Qué bueno! Sí. ¿Estás listo para Damien? Está preparándose a Damien totalmente, vamos. Y esto no lo puede limpiar. No le han muerto máquinas suficientes para que aunque le tocara el Deus, pudiera limpiar. Mira, además no cae en el Goblin. Es que con la curva tan increíble que tenía haciendo la jugada que dijimos tú y yo. Yo creo que fue un error que le va a pasar factura demasiado. A ver, puede jugar el núcleo. Va a jugar el núcleo. Tenía un partido de tontería, pero esas cuatro máquinas hubieran marcado la diferencia. A ver, supongo que ahora jugará a la 3-3 para fabricar máquinas todos los turnos y al núcleo y se pondrá 20 de vida. Aquí ya se acabó la partida. A ver, si hace eso, puede remontar. Pero claro. ¿Incluso con el turno de Damien que tiene? Sí, porque, a ver, mataría una única carta, pero claro. Damien hace mucho daño. A ver, a ver, tiene el núcleo. Y el cegato. No, es que es lo que estoy haciendo. El núcleo y la dorada que te fabrica robots. Sí, sí. El cegato. Ya está. Y así matas al ángel dual que está evolucionado. Te quita del peligro directamente. Y hay un 5-2 delante. Que tampoco lo veo muy ignorable. Sigue jugando Damien, ¿verdad? Sí, aquí va Damien seguro. Es más, puedes estampar al gobling. Y jugar oruga-oruga-damián. Hubiera sido más daño. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no ha jugado Damien? ¿Cuándo va a jugar? ¿Qué estáis haciendo? Que se ha comido dos orugas. No está tan mal. No está tan mal, pero es que está... ¡Ay, Dios! Se ha comido dos orugas. Que al final le va a salir bien y va a ganar la partida. No, al final sí, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estamos viendo? A ver, es que él ha pensado. Yo juego a Damien. No le mato. Él me limpia y ya pierdo la partida. Entonces ha jugado al Dios por eso. Por eso. A ver, ahora yo jugaría la pesadilla y el demonio. ¿Pese y demonio? Sí, PSI y demonio. ¿Robas mucho? ¿Por qué juegas a esa? Que no potencias al demonio. Porque no va a jugar demonio, va a jugar Neon. Pues... Neon no sirve de nada con Damien. A ver si pone la guardia, sí, ¿no? ¿Le han muerto sus dientes? Yo no. No, no todavía. Pues... Si no pone la guardia, es horrible. Pues horrible. ¿Qué es eso? Pues... Son dos Damien. Estas a GG. Sí, esto es pelea de inválidos. Oye, ¿no es que ahora gana la partida? Le gana igual, ¿no? Damien pega una guardia a lo bueno. Igual, si es que Damien ya gana directamente. A ver, yo supongo que no le ha hecho el turno anterior porque no lo mataba. Y te quedabas con menos manos y ya se te queda un turno. Yo creo que ha hecho bien, ¿eh? Pero que se lo ha jugado infinito. También puede haber hecho lo mismo y el Damien no haberse lo comido. Es que no solo se ha comido Damien, sino que se ha comido dos orugas. Dos orugas es más dos de daño el de Damien. No, pero Damien pasa a costar cuatro. El tema no es reducir el coste de Damien, sino de que juegas cosas antes de Damien y tienes máquinas aseguradas para pegar un golpetazo. Las otras máquinas que te roban valen cero, así que da igual la oruga. O sea, lo que te quiero decir. Eso no está mal. Yo creo que nosotros también hemos visto que era tres bichos, era muy fácil, llegan mesas, Damien. Pero yo creo que lo ha visto. No voy a ganar la partida. Como me limpia y se cure o algo así, me gana. Voy a hacerlo si hay de otro turno. También, tú os ha dicho, Yajiko es el que se ha puesto el palo en la rueda. Así como lo veo yo. ¿Qué bien se lo pasa? Yo creo que ha sido bien exacto. Yo creo que ha sido correcto. Lo que pasa es que nosotros hemos visto y, ¿por qué no lo ha hecho el siete? Bueno, lo ha hecho el ocho. Oh, tiene un turno de tres muy bueno, ¿eh? Tiene analítico, clon, analítico. Y, pero, quizás, lo que yo no hubiera hecho es comerme el Damien. Es lo único que le voy a decir. Porque es el win condition. Y, entonces, sí que está fastidiado. A ver, aquí, yo jugaría al gobbling. Sin duda. Teniendo ya al inmoral en la mano, la leopatín cobra más importancia. Y es un uno de ataque. Para eso metes a alguien que tiene dos de ataque. Sí, mucho mejor. Y vuelve a ir segundo ya, Hiko. O sea, puede evolucionar cuanto antes eso. Y tiene dos pesadillas para sacarle más partidos. Puede hacer turno tres pesadillas, turno cuatro evolución, turno cinco pesadillas y otra cosa. Y el turno cinco puede ser un win condition con aeropatín y pesadillas. Vale, un turno bastante bueno. Llenar mesa. Ah, tiene la dauna en mano. Increíble, ¿eh? Sí, ojalá tuviera yo una manada así cuando juego, ¿eh? El otro tiene la liberación y un montón de artefactos baratos. Aquí tiene unas manos, pero buenas, ¿eh? Sí. Y no solo eso, sino que tiene un poquito de variedad y ya tiene el tío que resucita. Solo le faltaría modestia. Si le toca modestia antes del cinco ya está muy encarregado. Algún bichito que le dé el hechizo de artefactos y ya está. Sí, porque el primero lo ha usado para tener un analítico que aún no ha jugado. Sí, ese analítico le sacará bastante rentabilidad. Sí. Y porque necesita el analítico tenerlo jugado para tener un daño extra con la modestia. Y necesita encontrarse la modestia. Lo que sí puede hacer es el hechizo de Ginos, analítico y el de coste tres. Eso también es bueno. Eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. No, supongo que hacer otro turno. Liberación y roba. A ver, si hace el turno ese de liberación de artefactos analítico. Analítico. Son tres cartazas que te lleva. Claro, es que juega estos dos robots. Uy, y tiene otro, ¿eh? Sí, pero para el siguiente turno. Oh, y termina con un Focus. Qué bueno. No, pues ya está. Así es como se roba en este juego. Pues le ha ganado la mesa de una forma muy, muy bestia. Pero bestia. Como se tope que un Xion, una Xion o algo así ya. Hombre, guiría a toda la cara ahora mismo. Ahí está. Ah, la cara. Y tiene una que genera el cambio de paradigma. Madre mía, qué mano, ¿eh? Qué mesa, qué mano y qué mesa. A ver, ahora mismo lo tiene muy difícil. Porque necesitaría jugar a Neum para poder limpiar lo máximo posible. Pero también tiene el ángel. Como el ángel también puede hacer cositas. Es que es muy triste porque si juega a Neum solo puede limpiar un guardia. Y otro gastando una Evo manual. Que es malísimo. Vale, este me gusta un poquito más. Sí, ahora puede evolucionar una de ellas para matar a 3-3 y con los dos robots matar a los 3-1. Vale, esta está un poquito mejor. Aunque así, Shafi de Aratir también es un turno muy bueno, ¿eh? Tiene turnos buenísimos todo el rato. Sí, menos en la primera partida que hizo una cosa muy extraña. Siempre ha estado de su favor la suerte. Y juega algo para que no se le queme y ya está. Podría haber curado al ángel en lugar de curarse a sí mismo. Me gusta más curar al ángel. Que es un 3-2 es muy fácil de que se muera. Y un 3-5 no. Interesante que un punto de vida. Es que es un punto de vida. Ya me das tú. Cuando estás a 17 de vida... ¡Ay, Dios mío, que le ha tocado justo en el turno de evolución! Pues qué gracioso. En la liberación quizás se la guarde para el turno 8 para jugar el coste 7 más la liberación. Que a un turnazo. Yo hubiera jugado ahí la modista absoluta. Hubiera hecho modista absoluta... No, es que lo que yo tenía pensado era... Modista absoluta, evolución, mato con ella al droide. Y el analítico mata al ángel, que no me lo has curado. Y ya te estaría pegando la cara automáticamente. Más daño que lo que te ha hecho el analítico. Porque han muerto muchas. No jugar modestia realmente no es bueno. Es menos daño. A la larga. Si podés jugar modestia... Este turno hubiera hecho ya más daño. Siempre era la jugada. Y este turno hubiera sido más daño sí o sí. Sí, sí. Incluso la pausa para limpiar... Por lo que tú quieras. Sí, y hubiera quedado como un 5-5. Que no es ninguna tontería. Tendría que destinar enteramente a este bicho. El buen ping. El buen ping. Pues ahora sí, modestia absoluta. Lo bueno es que no ha sufrido daños hasta ahora. En todo el proceso. Fíjate... Fíjate la curiosidad. Haces modestia y el turno no se le ha quedado bien. Si lo hubiese hecho como tú lo has dicho... Este turno hubiera sido bastante mejor. Sí, porque este turno ya hubiera sido llenar la mesa... Con el daño constante en la cara. Que la única diferencia sería que tú, modestia, en lugar de ser un 5-6, sería un 5-5. De todas formas ahora tiene el dat dorado de ese coste 7. Que es increíble. Puedes jugar uno y el otro... Para robar 4 cartas y recuperar 4 PP. Que es increíble. Tiene una mano muy buena. Supongo. Ahí está. Juega la chef y recederá para que le caiga algo a la modestia. Vale. O sea, le muere. Me ha quedado bien el turno. Ahí viene el primero. Ahí viene el primero. Madre mía, la acción. Madre mía, la acción. Llena de mesa. Y el siguiente turno tiene con el hechizo de Gino. Qué locura. Qué locura. Sí, sí, sí. Es que el siguiente turno puede llenar la mesa y buffarlo con Xion. Y recordemos que tiene un cambio de paradigma en la mano, por si acaso. Que se va a costar cero en nada. En nada, en un momento. Es que ahora va a ser una locura. ¿Por qué va a ser? El hechizo juega en el que resucita y Xion. Qué locura. Y todo el tiempo pegándole como balén en la cabeza. Pues algo me dice que sea Fedele el que gana esta ronda. El turno ya tiene la carta para ganar la partida. Simplemente si no gana el 8, gana el 9. Sí, porque es que es eso. Al 8 va a hacer esta... Ha hecho al 7 un megaturno. Al 8 va a hacer un megaturno. El doble de grande. Literalmente el doble. Porque va a jugar a Xion. Sí, exactamente. Y el último ya... Apaguevámonos porque va a ser Colombia. Más lo que salga de cambio de paradigmas. Es que no lo ha jugado en el turno anterior. Qué locurote. No puede hacer nada. Y es que encima, fíjate que ya no te quedan evoluciones. Ya en 2 segundos. Esto ya es letal. Sí, es letal. El letal en mesa ya... Si es que en mesa ya directamente. Ahí está. El tío con asalto. Y no tiene ni siquiera tiración. No. No lo amo. ¿Por qué ganas Saffider? Pues... El grupo de Aster es bueno, tío. Me duele decirlo. Pero a ver. Siéndose Aho tampoco me debería doler tanto. Pero en este encuentro... Ha pasado más de lo de la primera partida. O sea... Se ha visto más quién ha perdido que quién ha ganado. Ah, pero aquí Saffider ha jugado bien. No, no. A ver, Saffider ha sido Believer con el de Forestal. Y le ha salido muy bien. Además ha jugado con bastante maestría. A su mazo, tú se ha dicho. Sí, sí, sí. Ese turno que hemos dicho... ¿Por qué no juega Damián? ¿Por qué no juega Damián? Yo creo que si llega a ser el turno que hemos dicho de Damián... No gana, eh. Yo creo que no gana. Tenía que verlo de nuevo, pero yo creo... Sigo creyendo que sería más o menos lo mismo. Mucho daño dejar una mesa. Pero como te limpian esa mesa ya al siguiente turno. Tienes que hacer el turno del Dios. Ahí no hacen nada más. Y ya veríamos lo que se robara al Dios, ¿no? Yo creo que ha hecho bien. Lo único que le arrebato a esas cosas es haberse comido Damián. Y también es que ha confiado en que Dios le iba a robar la carta que él quería. Sí, y se ha robado, ¿eh? La se ve bien, la se ve bien. Se ha robado uno con el Dios y Top Deck el tercero. Que recordemos que aún le quedaba más de un tercio del mazo. O sea, eso era muy Beliver. Me raya un montón la raya esa. Y sí, he dicho dos veces raya. ¡Se está pixelando! Para que se note más todavía la raya. Madre mía, pero es que la raya es que es gigante, ¿eh? Sí. Eso... Eso es unos cuantos píxeles muertos, pero bastante tochos. Pero mucho, ¿eh?